Cede Molinari que fue el que nos las trajo hasta acá para que salga y le emociona por su vida. Dale un beso a la mami, que la mami la besa, la medalla también. Es tuya también. A ver la medalla. Te queda bien, ¿eh? Tiene la medalla. Me la dio, me la dio del corazón. ¿Te la regaló? Quiero que termine. ¿Te la regalaste? Todas las medallas mías son de mi madre. No me digas. Sí, sí, sí. Ya está, bueno, felicitaciones, Paulita. Papá por suerte no se pone celoso, así que estamos bien.